Pasamos por acá, si yo leo la gente que me gusta, me quedo atrás y me quedo acá, la gente que me quedo acá. ¡Presidente! 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 Lo ponemos a hacer, en este mismo contexto vamos a tirar este tema para recordar a la gente de Estados Unidos, que Estados Unidos es en América. De todo el continente. De verdad, este cabrón. Y vámonos con este tema que se llama DCS Nota América. ¡Sí, señor! ¡América es todo el continente! ¡América es todo el continente! ¡América es todo el continente! ¡Hasta que me puse este maltrato, si no entendés el dato, pues me lo tiro en cumbia. Bossa Nova, tanto como guallenato, a los calabóes y bambú, bien pronto, con sangre caliente, como tipo tú. Estamos dentro del menú, Tupac se llama Tupac, pues Tupac amaro y enero. América va solo USA, papá, esto es desde tierra del fuego hasta Canadá. Hay que ser bien fruto y el juego. Y como decir que África es el río del juego. Aquí estamos, siempre estamos, no nos fuimos, no nos vamos, aquí estamos, pa' que te recuerdes, si quieres mi machete te muerde. Si quieres mi machete te muerde, te muerde, te muerde. Los paramilitares, las guerrillas, los hijos de conflicto, las bandías, las tiendas negras, los falsos positivos, los periodistas asesinados, los desaparecidos, los negros gobiernos. Todos los que robaron, los que se manifiestan y los que se olvidaron, las persecuciones, los golpes de Estado, el país en tierra, los exiliados, el peso devaluado, el tráfico de drogas, los carteles, las invasiones, los inmigrantes sin papeles. Cinco presidentes en hongería, disparo a quemarropa por parte de la policía, más de cien años de tortura, la nueva droga cantando en plena dictadura. Somos la sangre que sobra la opresión, la conférica. Camino, mi hermano, esto es cierto. Camino, mi hermano, esto es cierto. ¡Gracias! ¡Gracias!